La Universidad de Nariño en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2021-2032 propone la construcción de espacios de interacción académica que permita dar luz a la ruta a trazar bajo el objetivo de la excelencia académica. En esa ocasión la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales realizó un seminario con la presencia del Dr. Carlos Soto Lombana, docente de la Universidad de Antioquia, quien versó acerca de las tendencias de la educación superior en el área de las ciencias exactas y naturales. Fui invitada por el Tecano a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para compartir con los colegas de esta unidad académica temas relacionados con el desarrollo actual de las nuevas tecnologías y cómo ésta puede impactar a la universidad. Esta conferencia es la apertura para realizar una serie de talleres con la participación de profesores, directivos y estudiantes para definir las líneas estratégicas de las áreas misionales de la Facultad, como son la investigación, la interacción social y la docencia. La Universidad como claustro académico, productor, reproductor y gestor del conocimiento afronta retos importantes a partir de las tendencias en producción académica que se están desarrollando en el mundo entero. Así, el término de Cuarta Revolución Industrial obliga a las instituciones a reestructurarse eficientemente para acoplarse a las necesidades que implica el desarrollo actual en materia de conocimiento, producción e información. La Cuarta Revolución Industrial es una revolución que está inspirada en el desarrollo de una serie de teorías de convergencia. Hablamos de la inteligencia artificial, del desarrollo del internet y de las cosas, que están cambiando drásticamente los sistemas de producción y esto ha tenido impacto en el contexto social y cultural. Estas tecnologías tienen un poder a nivel de transformar los medios de producción y los empleos de futuro. Por eso la reflexión en torno a la universidad y sobre su papel en el contexto de estas revoluciones es muy importante. La pregunta es si estamos preparados para asumir estos nuevos desafíos que demanda la formación de nuevos profesionales, si las carreras que estamos nosotros ofreciendo están acorde con estas demandas que vienen desde el campo tecnológico. La realización de este ciclo de seminarios impulsan la idea de democratización, autonomía, pluralismo e inclusión, que le da solidez y dinamismo al crecimiento de la Universidad de Nariño en torno al trazo de nuevas rutas que complementan los ejes misionales de la institución. De esta manera, profundizar sobre el actuar de cada facultad permite avanzar en el diseño de un plan de desarrollo que interprete las necesidades de la realidad social, política, económica y cultural. Y ahí es donde viene la gran reflexión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Tenemos que reinventar la universidad. La universidad que tenemos hoy tiene las posibilidades para poder abordar estos grandes desafíos. Es ahí en donde queda el interrogante. Aunque yo soy optimista en el sentido de que no se trata de que las universidades se llenen de tecnologías o que inviertan grandes capitales para transformar sus infraestructuras, se trata más es de qué tan creativos somos para repensar lo que significa hoy la formación y de qué manera podemos nosotros alimentar nuestras propuestas formativas haciéndolas más interdisciplinarias, más transdisciplinares y que en alguna forma cuestionemos la manera en que la universidad se ha venido desarrollando a través de dependencias insulares. Estamos invitados a concertar entre los diferentes áreas de conocimiento maniobras más creativas de organización académica.